De que al final vendrás, resiste la confianza, colgando de un quizás, y se aferra a la utopía, atada al corazón, te espero cada día, cantando esta canción, que dice, El lunes no me ayudes, no, no, que el martes voy a amarte, el miércoles si llueve, te espero todo el jueves, y si es que tú no vienes, te espero un día más, el viernes si no vienes, y el sábado ha pasado, ya ves que no me rindo, amar que es lo más lindo, te espero hasta el domingo y otra semana más, Y el lunes no me ayudes, no, que el martes voy a amarte, el miércoles si llueve, te espero todo el jueves, y si es que tú no vienes, te espero un día más, el viernes si no vienes, y el sábado ha pasado, ya ves que no me rindo, te espero hasta el domingo, y otra semana más, y otra semana más. Y la civilizations no me ayudes, no, que el martes voy a amarte, y el sábado ha pasado, ya ves que no vienes, y otra semana más, porque sé que tú me quedas, y que tú me quedas, y otra semana más, todo el cariño que yo tengo, yo tengo para ti, Y otra semana más Adelinar es mirar tú desde que yo te conocí Y otra semana más Contigo aprendí, contigo aprendí muchas cosas buenas de la vida Y otra semana más Las canciones de prestación y el sabor que no se olvida Y otra semana más Porque tú tienes tu H, tú tienes tu H, tú tienes tu H Y otra semana más Adelinar me quito esos veros, ¿qué tal esto tiene usted? Y otra semana más Y otra semana más Y otra semana más Y otra semana más Los quiero, señores, muchas gracias Y otra semana más Adelinar es mirar Adelinar es mirar tú desde que yo te conocí Adelinar te quiero cantar Sigue bien, sigue bien ¿Cómo lo puedo cantar? Adelinar es mirar Adelinar te quiero cantar Y si el corazón se me anima Y si el corazón se me anima Yo te voy a improvisar A ver si me sale la rima Oye, Ania, tú eres tremenda Una mujer con potencia Y aquí estás pensando mi menta Como yo le entro a la ciencia Pues hay que recorrer un trecho Para llegar a tu altura Y además tienes ese pecho Que te absorbe la cintura Que te absorbe la cintura Eres una mujer Es cultural Un mujerón De lo que no viene Y yo desde que era un nene Hasta ahí quise llegar Y tú me ponías a cantar Y toda esa bobería No era eso lo que yo quería Yo también quería chupar Yo también quería chupar No era eso lo que yo quería